¿Quieren ver algo más interesante? ¿Algo como qué? Chicos, aquí está Mal, lo buscamos por todos lados. ¿Quieren ir a tomar algo todos juntos? Sí, le mandamos un mensaje a las chicas para invitarlas. Bueno, yo ahorita no puedo porque tengo que ir a roller, pero después estoy. Bueno. Ok, me voy. Que estén bien. Porque tenemos que quedar para celebrar nuestro triunfo. ¿Triunfo? Me parece que no tienen nada que celebrar. Yo creo que sí. Es una muy buena idea, chicas. Bueno, nos vemos después. Sí, chao. Nos vemos ahí. Bye. Bueno, ya hablaremos. A solas. ¿Y qué? ¿Qué será eso que quería que viéramos? No sé. Y tampoco me importa. Ah, bueno. Ella dijo como que quería hablar contigo a solas. Tiene que ser por algo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Estás celosa? Un montón. No entiendes cómo estoy celosa. ¿Sabes? A veces la gente dice en broma lo que es verdad. Bueno, ya, en serio, fuera el cotorreo, Mateo. Mira, esa chica, esa chica no me da buena espina. O sea, no, no, no tiene buena vibra. Hay que tener mucho cuidado con ella, en serio. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. A mí también me da esa sensación. Bueno, ¿vamos? Vamos. Mira, Nina, si va a ser, va a ser. Y si no va a ser, pues no va a ser. La verdad que no sé. ¿Te das cuenta que solamente puedes hablar de un solo tema y ese tema tiene nombre y apellido? Bueno, sí es Mateo Balsano, el fresa. Pero en serio, te digo, Luna, entre ustedes dos hay magia desde el día que se conocieran. Y eso a mí no me lo puedes negar. No sé, Nina. Bueno, está bien, sí, tal vez sí. La verdad es que las cosas entre Mateo y yo cambiaron muchísimo. Ese día que estábamos en el parque, bueno, según él estábamos viendo las nubes, pero estaba todo nublado. Bueno, no importa, el chiste que... Nos miramos y... Y fue mágico. Y una pregunta. Una sola. A ver. Él tenía puesto ese chaleco gris que le queda tan, pero tan lindo. ¿Sabes qué, Nina? No lo sé. No lo sé porque no me acuerdo. Claro, no. Sí, seguro. No, no te acordás para nada. Bueno, sí. Sí me acuerdo. Bueno, ya. El chiste que estábamos hoy en el parque y en eso llegó Emilia. Y pues nos interrumpió. Qué raro. Ella y Ambar siempre interrumpiendo los buenos momentos. Igual, Luna, ¿qué crees que hubiese pasado si ella no aparecía? Bueno, ya, Nina. ¿Sabes qué? Ya. Por favor, hay que ponerle fin a esta conversación y hablemos otra cosa. Ya no quiero hablar del chico fresa. Bueno, está bien. Dejamos de hablar de Mateo. Ah, ¿qué onda con lo del cuarto de Sharon? ¿Pudiste entrar? No. No, Nina. La verdad es que... Es que todavía no me animo. No sé, como que... Yo presiento que... Que no sé, que no puedo entrar. A ver, Simona. Luna, escucha esto. Los chicos y yo pensamos que sería muy buena idea hacer un Open Music. ¿Crees que los demás chicos quieran? Avísame. Oye, Simona, es una muy buena idea. A todos les va a encantar. De hecho, bueno, cuentas conmigo, ¿ok? Si quieres, luego hablamos de eso. Bye. Veo que les hizo muy bien lo del duelo. Parece que están todos muy entusiasmados después de haber enfrentado los red sharks. La verdad es que sí. Y te puedo decir que ahora nada ni nadie nos puede detener. Sí, yo creo que el cielo es su límite. Espérate, ¿estoy hablando con Nina o con Felicity? Con Nina. Bueno, hay que desayunar porque si no vamos a llegar a la Blake, ¿eh?